Cuando de ti me alejes No es porque yo lo quiera Me lleva hacia el destino Con rumbo a navegar Pero jamás olvides En un rincón del mundo Llora en silencio un hombre Su desdichado amor Llora mi corazón Llora, ay qué triste Siempre se va alejando Lo más querido Cómo no he de llorar Tanto he sufrido Se arrancará pedazos Mi pobre vida Música Cuando yo me haya ido De mí no hagas memoria No cuentes esta historia Pasada entre los dos Échalo todo al fuego Que si cenizas quedan Será el mejor recuerdo De nuestro viejo amor Llora mi corazón Llora, ay qué triste Siempre se va alejando Lo más querido Cómo no he de llorar Tanto he sufrido Se arrancará pedazos Mi pobre vida Tanto he sufrido No cuentes esta historia Ya no he de llorar No cuentes esta historia No cuentes esta historia